Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Fanfic basado en la obra del supercomediante Chespirito con los personajes de Konosuba. Edición, bibliopelicómic en esta ocasión presentamos un episodio titulado Un pueblo loco 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 todo comenzaría en Axel, Yunyun y Megumin se encontrarían comiendo comentando sobre esta loco año. Megumin, primero nos encontramos una señora de la destrucción atrapada en el cuerpo de un gato, por lo cual nos siguió un demonio llamado Ushkenomas, nos salvamos por el tal Chapulín Colorado. Luego con el Chapulín se fueron a cazar sapos gigante y rompieron el récord de más sapos atrapados Yunyun sonreiría, si, es verdad, al principio no nos quiso aceptar los sapos porque eran pequeñitos pero luego se hicieron gigantes y tuvimos que usar parte de nuestra recompensa para pagar las reparaciones del gremio Megumin. Megumin le recordaría a Yunyun que para ponerle la pastilla al sapo tuvo que dejarse tragar y dentro del sapo explotó Yunyun diría que no le recuerde eso, moviendo las manos Megumin diría que con su parte de la recompensa, por lo menos no le faltó techo y comida, aunque no estuvo un buen tiempo en algún grupo Yunyun. Luego fui a Arganretía unas vacaciones y me hice una amiga en el camino, una chica alta de piel perfecta, pelirroja y que sospecha que oculta dos cuernos, le ofreció unirse a su grupo pero lo rechazo esto último no lo cree Megumin. Megumin le diría que mientras ella estuvo de vacaciones en Arganretía, ella fue e hizo grupo con dos niños de 8 años que se parecían al Chapulín e incluso tenían las mismas armas que tenía cara de chimpase rabioso. Yunyun tampoco le cree eso. Megumin, si, fíjate, fíjate, fíjate. Ambos de la clase aventureros, aprendieron habilidades de ladrón, aunque nunca recuerda que las hayan utilizado. Con ellos tuve que enfrentar repollos Yunyun, si me dijiste que rechazaron varias aventuras como las del dragón, o la de los cocodrilos Megumin, si, todavía hay cocodrilos en el lago y tuvieron que llamar a un miembro de Axis a que la purifique el agua periódicamente. Pero no rechazaron todas, si estuvo en la del general del invierno y la de la reina de los lagartos. El ron es más resistente de lo que parece. Yunyun, oí que Chapulín ayudó a capturar a un generla del rey demonio en una cuidad fronteriza Megumin, yo también oí eso, pero también ayudó a detener la fortaleza destructor, fue un alto precio, muchas personas resultaron muertas y otras heridas durante su ataque. Pero yo destruí la fortaleza con una de mis explosiones y no me dieron el crédito. Yunyun, que triste, cambiando a una expresión depresiva. Megumin diría que mucha gente se han mudado desde aquel ataque, esos chicos que ella sepa están en un viaje a Alcanretía. Yunyun Megumin, ¿es cierto que la hija del gobernador fue arrestada y estuvo en juicio contra el señor feudal de estas tierras? Megumin, si, yo estuve ahí cuando la arrestaron, según supe tuvieron un acuerdo fuera de la corte para arreglar las cosas. Llegaría el cartero y les entregaría a las dos demonio carmesis una carta, la primera parte de la carta les dice que están en un enfrentamiento contra el general del rey demonio Silvia, la segunda parte habla de que el hijo de Yunyun vencería al rey demonio, pensando Yunyun en lo peor para tener que salir Megumin le diría entonces, a ver pendeja, lee bien, esta parte de la carta es tu padre, y esta otra la envió nuestra ex compañera para contar la historia que estaba escribiendo, no tienen suficiente imaginación para inventar personas desde cero con todo, la cuidad estaba siendo atacada así que Megumin y Yunyun hicieron las maletas y partieron camino a Alcanretía. Al llegar se toparon con una chica de la tranquilidad, una planta carnívora que se disfraza de niña para ofrecer un fruto de calorías huecas a los aventureros para luego comérselos. Megumin convencería a Yunyun que no la mira, la ignora y no se acerque. Caminando un poco más llegan a ver la aldea del ejitos, pasan por la aldea de las orcas. Iban a ser atacados por un grupo de elfos del rey demonio, primero Megumin hace una explosión y luego Yunyun los mata con su sable de luz, pantano sin fondo o cualquier otra magia útil en la mochila. Al llegar a la aldea, aclaran el malentendido. O sea si estaban siendo atacados por el rey demonio, pero nunca dijo que estuvieran perdiendo. Procediendo a verse que ni siquiera son capaces de acercarse a la aldea siendo que planea usarlo para atraer turistas con el show de luces ya que están ahí, ambas chicas pasan la noche en casa de sus padres. Silvia y sus subordinados entonces atacan la cuidad en la noche. De forma discreta Yunyun solitaria camina por la cuidad pasando por un bar que estaba a las afueras de la aldea, cuando ve a los elfos tratando de entrar por la zona campo a la aldea, no tardaría mucho en lo que llegan los vagos de los demonios carmesis, autoproclamados las fuerzas especiales contra el rey demonio. Y los persiguen quedándose sola la Yunyun, ¿y ahora quién podrá defenderme? El Chapulín Colorado saldría echado del bar el Chapulín Colorado Chapulín, se enojo nada más porque entré al fondo a la derecha y no consumí nada o, pero esto no se queda así el Chapulín volvería a entrar al bar Yunyun volvería a caminar y decir hoy ahora quién podrá defenderme? El Chapulín volvería a salir del bar, esta vez por parte de la ventana. La seño, el Chapulín Colorado el Chapulín, se aprovechan de mi nobleza, pero esto no se va a quedar así, síganmelos bueno, volvería a entrar en el bar Yunyun volvería a caminar y decir hoy ahora quién podrá defenderme? El Chapulín esta vez sacado por la puerta trasera Yunyun, el Chapulín Colorado el Chapulín iba a entrar de nuevo, pero esta vez el dueño está en la puerta el Chapulín vería al sujeto. Retrocedería el Chapulín, yo opino que el dueño ya pues. El dueño le cerraría la puerta en la cara Yunyun que... ¿No piensas volver a entrar? El Chapulín, no, ya lo perdone que bueno que llegaste Chapulín Colorado, hace rato un general del rey demonio y sus esbirros quisieron atacar la aldea por sorpresa desde su zona rural. Silencio, mis antenitas de vilín están detectado la presencia del enemigo, lo voy a fulminar a golpes con mi chipote chillón trayendo el chipote desde el cielo. El Chapulín es muy fiel, ahora sí, síganme los buenos, el Chapulín caería por la colina llegaría un demonio carmesí, diciéndole al Chapulín que como turista que disfrute del espectáculo, de ver como linchan a un general del rey demonio y su mini ejercito. El Chapulín llegaría por atrás y golpeara al mago carmesí pensando que era uno de los secuaces del rey demonio. Ahí está el malhechor, no Chapulín, no es ningún malhechor, es un mago carmesí el Chapulín a... ¿Le volvería a pegar Yunyun, ahora por qué le pegas? Para que ahora sí avise. Pero como te voy a avisar, si ni siquiera me dejar le volvería a noquear Yunyun, ¿y ahora por qué? Mira como se revuelca en el suelo no lo hago por gusto, lo que pasa es que, Silvia nos está atacando le volvería a pegar Yunyun, ¿y ahora? El Chapulín para no perder la costumbre mira no sería mejor que guardaras tus energías para pegarle a la Silvia. Chapulín, al Chapulín no se le agotan nunca sus energías, no he sido derrotado nunca, mira. Le daría otro chipote que haría que el demonio carmesí saldría volando al caer. Yunyun para evitar que siga siendo golpeado, señor no sería mejor que se fuera. Buena idea, hasta luego, estoy dispuesto a vender cara mi vida Chapulín, no va a haber quien te dé más de 20 centrabos el mago, lo que quiero decir es que estoy dispuesto a jugarme el pellejo el Chapulín, menos quien va a querer pergamino. El mago, lo que quiero decir es que tienes miedo Chapulín, te equivocas a no, ¿y por qué no vas a enfrentar al general Silvia? Chapulín, ah pues porque. Yo opino te quedas o no te quedas a enfrentarle. Se aprovechan de mi nobleza muy bien Chapulín, para que vea Silvia que aquí hay hombre donde están los otros. Yunyun, lo que el Chapulín quiere decir es que se basta el solo para enfrentarla el mago finalmente se iría el Chapulín, yo opino Yunyun, y ten cuidado Chapulín, recuerda que Silvia puede aparecer cuando menos te lo imagines. Lo diría Yunyun buscando a otros refuerzos el Chapulín se preguntaría cuando menos me lo imagino. Silvia saldría volando por los aires y cayendo al lado del Chapulín Yunyun, Chapulín que paso? El Chapulín, Silvia, se cayó cuando. Yunyun, Chapulín eres lo máximo. Yunyun, Chapulín, voy a contar a todo el mundo, como golpeaste a esa tipa Chapulín, yo opino Yunyun, no me tardo, voy a llamar al gremio para que la capturen. Silvia se levantaría y diría, ¿a quién golpeas? Chapulín, yo Silvia, no me digas que tú estás diciendo que golpeaste a mí, Silvia, general del rey demonio el Chapulín, soy un fiel creyente que a una mujer no se le pega ni con un jabón, pero en una ocasión le golpea un general más grande que tú, mucho más grande Silvia, ¿qué tan grande? El Chapulín, no bajaba a los 90 años, digo los 90 kilos, MNM, has de cuenta que podía contaminar toda el agua de un río Silvia me estás diciendo que tú golpeas a Hans y sobreviviste a su golpe? Chapulín, bueno, no es que digamos, uy que bruto, como pega, pero sí, también atrape a uno que se le despegaba la cabeza y a una araña gigante. ¿El general Verdía? Había escuchado que estaba un turista que tierras desconocidas y que viaja sin rumbo fijo pero, ¿fue obra tuya? Con razón perdimos contacto con Hans después de que se infiltrara en Arcanretía, puede que esté diciendo la verdad cuál es tu grupo, ¿me puedes decir tu nombre? El Chapulín, yo no tengo grupo fijo, ¿y qué paso? ¿Qué paso? ¿Y esas confianzas? Con todo a mí me refiere como el Chapulín Colorado, Silvia con una de sus manos tomaría el brazo del Chapulín viendo su martillo, ¿estás seguro que este es el famoso chipote chillón? Me caes bien muchachito, tomaría al Chapulín y viendo que ya era de noche y los demonios carmesinos se habían percatado de su ubicación desde el golpe de hace rato llevaría al Chapulín a la cabaña secreta como rehén en caso se aparecerán los magos pudiera usarlo como turista el Chapulín, ¿y esto? Silvia, es el depósito subterráneo de los demonios carmesí, estoy buscando el arma mágica que se oculta en este lugar el Chapulín un arma mágica, Silvia, si, la araza magos, un arma perfecta, puede anular la magia, el arma perfecta contra los demonios carmesí, nunca había estado tan cerca de obtenerla mi rompe barreras no funciona, no entiendo entonces no está sellada con magia, el Chapulín vería las letras en japonés, ingrese el código, Silvia puedes leer el texto antiguo, el Chapulín, si, puedo hablar todas las idiomas del sistema solar y algunos de este planeta, Silvia, sistema, solar, que, a bueno puedes abrir la puerta, el Chapulín, no, nunca me gustaron los videojuegos Silvia, te subestime, parece que serás más útil de lo que pensaba, tengo otros métodos para que sueltes mejor la lengua, mi técnica es tan buena como la de un sucubo, me pregunto cuánto placer soportarias. Vamos a arreglarlo con unas cerveza en la siguiente escena vemos a el Chapulín en el campamento junto a un esbirro de Silvia, mientras Silvia les sirve unas cervezas Chapulín, momento, yo no tomo bebidas alcohólicas, el cantinero diría que le traerá algo apropiado entonces le sirve el vaso Chapulín, no acabo de decir que no me gustan las bebidas alcohólicas, déjame aclarar algo, yo no pienso que esté mal unas cervezas, luego de la comida, una pequeña reunión, por ejemplo el otro día, en mi casa una reunión cita con mi compadre y mi primo. Silvia intentaría aplicar sus trucos con el Chapulín, pero el Chapulín ya sabiendo que es hombre le da una cachetada diciéndole, atrevido el Chapulín se levantaría un momento de la mesa desmonta el campamento con un paso accidentalmente momento, me dijeron que traerían algo apropiado para mi esbirro, aquí lo tienes, le da un taro de leche en un biberón se tomó todo el biberón el Chapulín, trae otra ronda, igual yo pago Silvia, Chapulín, estoy esperando Chapulín, a que bien me invitas de padrino, Silvia, estoy esperando que me digas como abrir la puerta Chapulín, yo porque, Silvia, porque puedes leer el texto antiguo Chapulín, si, pero, yo opino ahí viene el mesero Chapulín, como que le falta azúcar cuantas cucharadas le pusiste, mesero, tres Chapulín, solo falta removerse entonces el Chapulín regaría leche a la cara al mesero Chapulín, ¿está lloviando? Silvia, no Chapulín, no está lloviando, lo que pasa es que aguitaste la manila así le botarían cerveza en la cara al Chapulín y el mesero y Silvia se burlarían mientras se ríen, el Chapulín le tiraría su cerveza al mesero los magos carmesí que habrían venido a rescatar, deberían al Chapulín botando cerveza al esbirro de Silvia en trago mago, muy bien Chapulín siguele, siguele Chapulín, todavía me falta el otro, pero el vaso estaba vacío, así que fue a la cantina por otro, Chapulín, tenme tantito, pon la cara así y estaría por arrogarle la cerveza a Silvia, cuando se percata de su tamaño Chapulín, solo cayeron dos o tres gotitas el Chapulín, se arrogaría a sí mismo la cerveza del miedo luego el Chapulín se autoserviría otro vaso de leche, Silvia, no, permíteme, le tiraría la leche al Chapulín, pero este se agacharía mojando a los magos carmesí, los cuales agarrarían el baril lleno de cerveza para mojarlo Silvia, vas a ver ahí si, golpes por aquí, golpes por acá al final salen todos golpeados y Silvia ve que todos sus compañantes habían sido brutalmente masacrados mientras estaba tratando de conseguir información del Chapulín Chapulín, yo no me, me lo imagine que es diferente, cayendo al suelo.